La batalla de Lepanto ¿Cómo se ganó en 1572? Esa batalla Que San Pío V San Pío V El autor del misal que celebramos en la misa Él la convocó Para defensa del pueblo cristiano La batalla de Lepanto El 7 de octubre de 1572 Que ahora es la fiesta del Santo Rosario ¿Cómo se ganó la batalla? Con el Rosario, ¿sí o no? ¡Sí, señor! Todo el mundo rezando el Rosario Con el ayuno, los soldados ayunaron Poniéndose de rodillas Los soldados se pusieron de rodillas Se confesaron todos los soldados cristianos Sí se confesaron Recibieron la Sagrada Comunión todos Sí recibieron la Sagrada Comunión todos Y se ganó la batalla Pero falta algo, ¿no? ¿Qué falta? Se levantaron a pelear Como leones Y vencieron la batalla Entonces, no es suficiente Rezar el Rosario Estar de rodillas Hacer ayuno Confesarse Comulgar No basta, mis hermanos Se necesitó la lucha El pleito El combate La batalla La guerra Esos son los puntos Para reflexionar Para reflexionar, mis hermanos Si amamos a Jesucristo Defendamos su cuerpo Que es la Iglesia ¿Cómo? Como siempre lo han hecho los santos San Pío V Es un santo Es un santo